... Se conmemora hoy, son los 6 años del fallecimiento de 10 compañeros y simplemente es el recordatorio para la sociedad que siempre de este lado estamos los desconocidos los que la gente no nos ve por la calle, no nos identifica como una persona que va a salvaguardar sus bienes y sus vidas hasta el momento que pasa una tragedia tamaña como esta Soy Sandra Varícola, hermana de Pedro, mi hermano trabajaba en defensa civil hace 6 años falleció cuando cayó esta pared en un incendio intencional y bueno, hoy se cumplen 6 años que seguimos pidiendo justicia por mi hermano y por los 9 compañeros más que cayeron El día de ayer estuvimos en una reunión en el Ministerio de Seguridad nos atendió Sabina Frederick, la ministra, donde nos contuvo nos ayudó a que esta causa sea visible hoy Para nosotros lo del gesto de la ministra y quiero destacarlo a Gabriel Fuchs también es formidable, realmente alguien se está ocupando de nosotros y de nuestros muertos de nuestros muertos que fueron discriminados muchas veces Mi papá se llamaba José Luis Méndez y él trabajaba en Domínico Huilde, en bombero voluntario Era una persona muy buena él daba todo por las personas que quería y por su trabajo se desvivía no hay palabras para describir lo que él sentía con lo que hacía lo amaba realmente y lo llevaba en la sangre A veces me pongo mal porque bueno porque ya no está pero a veces estoy feliz porque él falleció con un trabajo que a él le gustaba Seba tenía una nena en ese momento de un año como persona era muy buena persona solidario él era bombero voluntario en Vuelta de Rocha al momento de su fallecimiento era quinto oficial mi viejo toda la vida bombero, bombero de la Policía Federal y bombero voluntario nosotros salimos bomberos por suerte también y nuestros hijos esperamos que sigan el mismo camino Mi hermano era una persona, un sol un ser de luz alguien que ayudaba a la gente y amaba lo que hacía así que lo recuerdo así y siempre con sus chistes era una persona muy buena muy buen hermano muy buen padre y muy buen amigo una persona muy divertida muy amante de los perros dos o tres veces por semana iba a la plaza y alimentaba a los perros de hecho todavía yo tengo un perrito que era de él que lo juntó en la calle así que para mí ese perrito es está Pedro en cada momento estamos preparados para un montón de cosas para infinidad de cosas desde lo más terrible que uno se puede imaginar hasta lo más ínfimo un salvamento de un animalito pero no estamos preparados para un compañero para sacar un compañero desde abajo de los escombros de un siniestro mucho menos para un hermano y el resto de familiares un hijo un esposo un padre cada cual tiene su proceso lo tiene muy adentro y cada uno tiene sus sentimientos a flor de piel en esta fecha ¡Suscríbete! 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 Todo empezó en el año 2015 junto con los familiares, vecinos y amigos y todo empezó con la colocación de la placa y luego el año pasado hicimos el mural que lo hizo el artista Roberto Brandán y bueno, este año iniciamos la colocación de cartel para dar información de qué se trata todo esto Mi hijo era muy, muy querido acá el recuerdo que tengo de él era que siempre se reía no se enojaba sus propios compañeros me decían nunca se enojaba, el flaco era esto no pasaba nada le hacían de todo y no se enojaba él era así, muy feliz era feliz con lo que hacía ojo, si no, no era bombero y me preguntaron ¿cómo sacó esa profesión? qué sé yo te nace nacés él amaba esta profesión él empezó siendo bombero voluntario en Florencio Varela que es donde vivimos y después ingresó en la federal y él amaba este trabajo todos me dicen es un trabajo muy noble pero muy riesgoso estuvo cinco años con nosotros compartió muchas cosas cuesta, se lo recuerda en cada momento en cada salida en cada tomada de mate que nosotros hacemos recordamos los chistes de él que era muy, muy, muy alegre en decir, no tenía días malos un cuartel bombero es una familia muy grande donde nosotros compartimos día a día mates, comida incendios madrugadas a las corridas es una hermandad muy grande para nuestros compañeros y los colegas también que han estado con ellos queremos toda la justicia posible murieron diez personas diez personas entre ellos mi hijo un hombre joven treinta y dos años pero me deja muy orgullosa que en todos lados lo recuerdan de la mejor manera que era una persona excelente siempre alegre muy recta y que, bueno el haber creado un buen hijo que es el mayor deseo de los padres que su hijo sea una buena persona que su hijo que su hijo se puede que su hijo sea una buena persona que su hijo